Somos la marca más vendida No sabes cómo te agradezco Por cruzarte en mi camino Cuando a mi vida tú llegaste Descubrí que tú eras mi destino Yo sin conocerte te esperaba Y soñaba contigo amor mío En mi soledad imaginaba Este día que estuvieras tú conmigo Hoy quiero amarte y entregarte mi cariño Nada ni nadie logrará destruirlo Este amor que hasta aún conservamos Es para siempre porque yo, mi amor, te amo Eres tú a quien amo, vida mía Gracias amor, ay sin ti no sé qué haría Hoy se cumple amor nuestros sueños Y por siempre nuestro amor será eterno Hoy quiero amarte y entregarte mi cariño Nada ni nadie logrará destruirlo Este amor que hasta aún conservamos Es para siempre porque yo, mi amor, te amo Es para siempre porque yo, mi amor, te amo Eres tú a quien amo, vida mía Gracias amor, ay sin ti no sé qué haría Hoy se cumple amor nuestros sueños Y por siempre nuestro amor será eterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!